buenas tardes días o noches dependiendo el lugar donde ustedes estén bueno el día de hoy les estaré haciendo una reseña de unos efectos que compré en ebay y lo estaré aplicando de diferentes maneras lo estaré aplicando con este fin y el que tengo que es de la marca republic neos lo estaré aplicando con este finish top gel de fantasíneos y lo estaré aplicando con este fin y yo de mí así porque lo voy a hacer así bueno porque son los únicos 3 l es que tengo y definición del claro y también lo podría hacer con otro que tengo que son de los gelis y otros más pero bueno por el momento lo va a hacer con estos tres y bueno aquí ya tengo yo mis bases ya esté previamente listas y bueno vamos a empezar este aquí voy a empezar con el finish top gel es tan este finish gel no este no ocupa limpiar al final no deja la capa de inhibición este está ready to go cuando vas a hacer las uñas está listo automáticamente para pero perdón perdón pero es que mi lámpara anda fallando ya un poquito ok listo vamos a dejarla curar por 30 segundos ok bueno aquí ya pasaron los 30 segundos y ahorita voy a utilizar este efecto que tengo aquí que es un color perla y bueno vamos a abrirlo y bueno aquí ya lo tengo listo y vamos a agarrar esta esponjita que viene aquí en cada paquetito y vamos a hacer aquí con la brochita no hay necesidad de agarrar o sumergir todo él en la brochita en los contenedores con muy poquito que uno agarre miren aquí ven como pueden ver este todo esto lo estoy haciendo en bases color negro todos los voy a hacer y bueno así es como como lo aplicó yo y ahorita con una brochita que estoy buscando aquí está una brochita voy a quitar el exceso y vamos a poner este finish el top gel que fue el que posee como base ok y vamos a ponerlo nuevamente para proteger el el efecto que pusimos encima como pueden ver yo la brocha la voy a limpiar en una servilleta para que el brillo no vaya adentro y contaminemos el finish y aquí está lo ponemos por 30 segundos más bueno aquí secamos sacamos de la lámpara y bueno así es como quedó el efecto y este es un color como perla pero pueden ver aquí se ve como moradito se mira muy muy bonito ahora vamos con la segunda yo le puse aquí la base negra como les dije ahora lo que voy a hacer es aplicar sin poner el top gel voy a ver si funciona si no funciona pues ni modo verdad lo limpio y lo volvemos a hacer ok aquí ya tengo mi base y aquí como les dije nomás le puse el esmalte no le puse top gel ni nada y voy a ver si funciona bueno si funcionó por lo que ahorita lo vamos a ver y este es un color como verdecito esto es algo que yo estoy calando no es que yo diga que tal vez así es la forma adecuada que no quiero después que vayan a decir o ella dijo así no es mi forma es una forma que yo estoy calando y bueno aquí con el cepillito como pueden ver si se adhio bien le voy a dar otra pequeña pasadita porque si se retiró un poquito pero no no fue mucho la lo que se se cayó la verdad y bueno ahora voy a calar el mía sticker de ponerle en top y lo que voy a ver para ver si funcionó o no funcionó es que le estaré raspando al final del de la aplicación ok y recuerden lo que les dije de la brochita es mejor limpiarla antes de meterla al bote de vuelta para no contaminar o que a la hora de volverlo a reutilizar se quede él el brillo implantado en el finish gel ya que pues la brocha va de vuelta para atrás me explico 30 segunditos a curar bueno aquí está ya afuera ya está bien seco o perdón todavía le falta un poquito ahí la rayé por accidente lo voy a meter otros 30 segundos ok aquí cometí ese error que le le rayé con la uña pero bueno esto es porque no estaba bien seco entonces como yo les había dicho ahora le voy a raspar y bueno pues es la raspadura es de mi uña pero en sí no se levanta por lo que veo necesitaría calarlo en mi uña natural pero bueno la verdad quedó muy bonita la aplicación como pueden ver este es un color como verde seco y muy brilloso la verdad la cámara no le hace justicia pero está muy bonito vamos a ver de otra forma ahora voy a ver si hay algún resultado diferente poniendo de base el color en el finish gel de mí así que es el que estoy usando y bueno aquí lo voy a poner lo vamos a curar en los 30 segundos y ahorita regreso ok ahora voy a aplicar este otro efecto este es otro color diferente y este es un color moradito oh my god este este hermoso miren este es un color así como oliguita y color lila y es que la cámara la verdad no no toma bien la imagen como realmente se mira y ahora vamos a aplicar otra capa de finish gel del mismo del mía sticker y miren ahí se ve un poquito más oh my god este hermoso y bueno lo voy a meter en la lámpara lo mientras que seque y yo lo mientras yo limpio mi brochita bueno y aquí quedo esto es por mi uña pero me gustó muy bueno les mostraré los efectos que tengo aquí y ya son los amigos finis yo que les dije que tenía a me faltó este perdón ya no sé ni qué estoy haciendo a ver a ver déjenles hago el otro perdón chicas ando norteada este es el de republic nails y vamos a ver cómo es que se queda en la aplicación y igual vamos a secar por 30 segundos y bueno aquí ya pasaron los 30 segundos ahora lo que voy a hacer es pasar este color oro oh my god miren y este es con el finis gel de republic nails también aceptó muy bien el pigmento este miren como pueden ver como es que ya que me hizo falta ponerle miren este fue un accidente mío y miren y queda estos los compré en ebay y la verdad están económicos compré un paquete que vienen no recuerdo exactamente cuántos bien pero a las que estén interesada les les puedo mandar el link o dejarles el link en la caja de descripción miren y vamos a cubrir con el gel de este republic nails y bueno como les dije limpiar perfectamente nuestra brocha para que no lleven el pigmento y contaminemos el el contenedor ok y bueno pues ya salió aquí el resultado como pueden ver miren quedaron quedó muy bonito y estos son los que hice como pueden ver uno lo hice con mia secret otro lo hice con republic nails este lo hice con finish top y el otro lo mezclé pero en sí todos quedaron súper bien me encantó como quedó colores muy bonitos y aunque los pigmentos claramente se ven que son iguales aquí que no tienen mucha diferencia si tienen una diferencia y se nota en la parte de abajo miren todo se ve que son blancos pero no a la hora de la aplicación son diferentes les estaré haciendo las demás muestras y se las mostraré los resultados al final ok bueno y como pueden ver aquí está el resultado ya de todos los efectos que tengo este es un moradito un moradito también de toda brillosa por doquier este color este me encantó porque brilla o muy bastante este es otro color moradito en cámara se ven iguales pero créanme que no que son diferentes de este es otro como color linda este es un azulito muy bonito este es un como color linda y café suso este es el plateado este es el color oro este es color oro como opaco oro viejo y este es como un café cobrizo bueno y esto es todo el vídeo quería que ustedes vieran y estos son los efectos de espejo que tengo y la verdad es tan hermosos y quería pues compartirles la forma en que yo lo aplico ok nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por acompañarme ok bye se me olvidaba un detallito si no están suscritos suscríbanse a mi canal denle like compartir si les gustó mi vídeo y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos y gracias por acompañarme y nos vemos